Música El martes 10 de mayo se llevó a cabo la presentación del programa Emprendedores en Red en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad. El rector licenciado Ernesto Villanueva participó de la presentación junto al intendente de Florencio Varela, Julio Pereira y al secretario de Industria Local, Daniel Novak. La función de la universidad, yo creo que en este momento, con esta presencia, tiene una buena foto de cuál es la función de la universidad. No solo la difusión del conocimiento a través de la enseñanza hacia los estudiantes, no solo la creación del conocimiento mediante la investigación, mediante los investigadores, por el estudio científico, sino también una relación más fuerte, más dura, más estricta, más cercana con el conjunto de la sociedad. Y en este caso, con una porción de la sociedad que son los emprendedores, y más ni menos. Que son todos aquellos, o somos todos aquellos, que no pretendemos que nuestra realidad sea la de siempre, sino la de aportar un granito de arena más para modificarla en un sentido positivo. Agradecer a Ernesto por nuevamente estar acompañando una locura de estos tiempos, este programa que lanza dentro del municipio. Decirles que hace dos años, un acuerdo marco que hemos firmado con la mano estaba vencido. Igual seguimos trabajando. Nos enteramos ahora porque Daniel Nova, cuando investiga un poco hacia adentro, ve que está vencido el acuerdo marco, así que tuvimos que firmar primeramente. Pero eso, como decía Ernesto recién, no evitó que pudiéramos seguir trabajando en aquellos temas que pudieran beneficiar a la comunidad de Florencio Guadalajara. Gracias por ver el video.